La gran influencia que él tiene es que, yo sé que tú eres fiebreo de lucha, pero ha puesto, yo, ¿sabes? Nunca había visto, yo no solamente vi, yo compré Peacock para verlo, hicimos un corillo, todo el mundo aquí eran, no sabíamos un cara, como que su nivel de influencia generó una actividad cabrona. Espectacular, tuvimos los pinchos del país de King Impa. Gracias a King Impa y familia. Papi, ¿tú sabes cuál va a ser el problema ahora? El vacío que va a dejar nosotros los fanáticos de la lucha. Es verdad, es verdad. Yo quiero verlo hoy y no va a salir. Pero, ¿qué tú crees que va a pasar después del tour ese? Pues mira, yo, yo te puedo decir que él debe volver, hermano, después del tour. O sea, que de volver lo podemos esperar para 2023 para allá. Pero debe volver, hermano, porque es que fue demasiado espectacular y más mal no lo va a dejar ir. Pero también, ya está en todos los altos. Ya para qué también regresar a coger el golpe cuando ya ganaste, te fuiste victorio. Pero puede ser una cosa de WrestleMania nada más. Que venga todos los WrestleMania y se tire una lucha. Cabrón, tienes aquí, estoy tratando. Pero tiene que prepararse para hacer WrestleMania por seis meses. Sí, eso sí, pero tú sabes que él no le molesta. Aquí hay, si no me equivoco, hay 25 fechas. Ciudades de Estados Unidos. Cabrón, las va a vender en nada, cabrón. ¿Y acuérdate que...? En un día las venderá todas ahí de electro, ¿tú crees? ¿En cuántas horas? No, no, un par de días. Son par. Son par, ¿verdad? Eso está cabrón. Venderlas todas en 25 lugares, vender 20 mil taquillas por lugar. Yo me voy a ir a lo loco. Me voy a ir Flow, Val Torre. Y voy a decir, ese día las va a vender todas en menos de tres horas. ¿Todas? Todas. En menos de tres horas. Y va a venir aquí a Gallimbo Studio. Hablar de lucha libre. Hablar estrictamente de lucha libre. Y me tienes que llamar. Y viene Val Torre. ¡Dialo! Eso sí que está calado. Y eso es lo que va a pasar. Estaría bien brutal si Barbón y pudiera contarnos la historia. Y me va a regañar por ser un virao. Contarnos la historia aquí. ¿Cómo? ¿Sabes? En verdad, eso está... Imagínate si esto está cabrón, que yo podría... Ya yo sé lo suficiente como... Yo puedo hacer una entrevista con él, aunque él ya no es entrevista. Pero yo me atrevería a hacer una entrevista con él estrictamente de lucha libre. Fuck música. ¿Y para el canal de la música? Para el carajo de la música. Vamos a hablar de lucha. ¿Cómo fue el programa? ¿Cómo fue el programa? Porque ¿sabes? Otra cosa. Esta pelea... Yo me... Me gusta... Una pregunta que yo le haría. Me gustaría saber cuán plancha... Aunque eso también rompe un código. No, eso no te lo voy a contestar. Pero yo me imaginaría que quizás estaba coreografiada... Ya empezaste a hacer preguntas que te van a mandar a la dita. Rompe los códigos. Rompe los códigos. Pero ¿sabes? Quizás es posible que esta pelea haya estado completamente coreografiada. No, yo no creo. Yo creo que todas las jugadas que hizo... Se practica. Se practica. Ya estaban... Sí, yo pienso que sí. No, los movimientos se practican. Que todo estaba en... Pero el orden... Organizado para que él estuviera bien. El orden no. El orden, ellos lo decían arriba del ring. Los luchadores. Eso es como una regla. Exactamente. Eso, yo no creo... 100% tú vas... Primero haces esto. Según... No, eso no está... Eso no va así. No es un playlist. Eso no va así, no. Eso es... Va, subimos al ring. Empezamos ahora esto. Bam, bam. Hicimos este movimiento bien. Viene ese acerca al árbitro y te lo dice. Hagan esto ahora. O este está debajo del ring. Te puedes tirar ahora. Aprovecha y viene y lo tira. O sea que el árbitro es parte de la... El árbitro es parte esencial.